Miro la manga, confirmo la pista Para que sea la pista Ahí estaba jugando en una lista Estaba analizando el avión No sabéis que eso se dio vuelta No, 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 esta es una nada más ¿Por ahí? Se confirma de que la pista Bueno, la banda de Comando Saca las piernas, los pedales Y el trono Llevar a toda las escaleras Todas las pistas Losμέas El trono 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!